hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo aquí traigo a coques cornel y a carolina y vamos a hacer un chale el instagram challenge y en qué consiste pues lo que vamos a hacer es cada uno ha seleccionado unas fotos de instagram de youtubers de youtubers y sin que se vea pues el nombre de la persona el resto tiene que adivinar de quién son muy bien tenemos tres opciones a b y c si en algún momento no sabemos de qué youtuber es podemos usar un comodín solo uno que será el comodín cizpireta donde está no se sabe no se sabe y empieza carolina la opción vale creo que yo sé quién es por favor me dejáis darle misterio a la cosa un momento la opción a es joel la opción b es holy moly y la opción c es kiki yo lo sé yo también no no es kiki yo pero clarísimo pues es holy moly hola en serio en serio mira venga va allá voy yo vale es pinchito de abby opción a gominuke opción b abby power opción c jugamasaurus la yo creo que gominuke gominuke en plan porque se ve muy bien la foto es muy nítida y yo en plan he visto el instagram de abby y salía su cara muchas veces en plan él le hizo menos yo pues básicamente respuesta correcta la siguiente foto es esta 1 avicé 2 mighty mike 3 avipower la la yo creo que es avipower no no avipower no hará no no sé la de mighty mike he de confesaros que ha acertado albert siguiente cabrina esta foto son los judías son chochos las opciones juanmasaurus abby power y happy p yo iba a decir juanmasaurus porque es la única opción que se le ocurría pero yo creo que es una estrategia suya y creo que es happy p pues yo creo que es avipower joder avipower nooo pero te juro que me quedé en plan que osea no fue estrategia pero mientras sabes dije juanmasaurus y digo y quien era la otra persona atención juanma pues bueno pues las tres opciones son esas y los tres que salen en la foto exactamente en la foto juanma lo sé lo siento juanma es A pues la A yo también eh a ver es que lo sé a ver juanma o el 2 5 voy a decir nada creo que es juanma juanmasaurus y el título pone barrio y el barrio y la A y la A de todas formas vamos a consultar a Fitbi ya que sale en esta foto a ver ella que cree mueble habla puedo acercarme un poco jajaja yo sé quien ha subido esa imagen y tengo que decir que esa imagen figura en mi instagram uuuuuuuuuuuuuu que la podéis encontrar en la descripción ta loco ta loco jajaja jajaja en serio que filtro mas feo le pongo ostia raquel decepción pensaba que era de juanma yo tambien vamos 2 2 2 siguiente foto podemos ver unos pies primera opcion porexpan segunda opcion dulce de leche o terafobia mmmm porexpan albert pide comodin de raquel se estaba sacando las cosas jajaja porque se las para todo se lleva cangrejeras de estas modernas dulce de leche hay alguien que ha acertado hombre es que es la otra fijo porexpan alo vago jajaja este comodin no vale de nada jajaja vaya mierda hay lo he celebrado un monton me ha hecho mucha ilusion voy ganando toma esta las tres opciones son a yo b candela pilu c jolimoli yo lo se yo creo que tambien bueno realmente no pero venga yo digo candela pilu yo carolina y la respuesta correcta es jolimoli fijo no lo soy yo jajaja esta foto chan chan ay yo esta es que ehhh a jol b happy pe c carolina happy pe creo que no bueno no se lo estoy diciendo yo aqui en alto sabes carolina me copia la estrategia que yo no tengo estrategia de verdad se empatiza mazo con los de gran hermano de verdad porque yo voy a decir jol jolol yo voy a decir y la respuesta correcta es a jol menos mal joder y la fuerte que ella al verla dice ah esta foto no se me suena porque es que esa foto la saque hace no se tengo la foto mas graciosa con mi historia que guay de mi yo de 12 años a lo mejor si tuviera instagram uno mister jager dos j pelirrojo o tres luzu blogs tres personas a las que sigo basicamente no la a al ver dice mister jager se han vuelto a equivocar j pelirrojo ala os deberia quitar 10 puntos por esto si al bifindol he ganado ultima ronda venga a terafobia b gominuke c candela gominuke porque viaja mas o no no digo candela tambien lo tengo que jugar si si digo candela porque me lo tengo que jugar a ver me copia porque sin alberto igual a es estrategia yo quiero ganar estrategia de verdad esta gente pues el titulo de la foto es a tomar por culo al niño y la foto es de candela jajaja tío que mierda es eso me subió esa mierda a instagram osea denuncia al instagram que imaginas que soy yo voy a hacer otras opciones oye chico espera espera este chico no sabe de verdad A. Elvisa, opción. B. Chim. Opción. C. Kikillo. Dios, es que les pega a los tres. En plan Kikillo que se la suda y pone ahí un cuadrado verde que le da igual. Elvisa, pues yo qué sé, pondrá un cuadrado verde. Enarnia, no sé qué. Chim, que su Instagram es muy así, que no lo entiendo muy bien. También, pues le pondrá una frase intensa, como se está de moda ahora y ya está. Vale, tengo mi respuesta definitiva. Claro, porque lo he argumentado yo todo, claro. Ya ves. Que diga el primero. O sea, cosa que se copia de ti. Yo digo Elvisa. Yo sí que uso el comodín. ¿Comodín? Tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Qué coño es eso? ¿Chim no es? ¿Chim no es, verdad? Elvisa, haz caso, Carolina, como decía. Sí, porque antes acertaste muchis. Venga, venga yo, Kikillo. En plan, que no es Elvisa, pero... Dios, que sea lo que Dios quiera. El comodín para qué te ha servido. Pregunto, es una pregunta de reflexión. Pues Elvisa. No, no, no. Elvisa, Elvisa. El capacitado. Carolina, confía en Kikillo. Dios, me están liando. Vamos a ponerle tensión. Como si yo no hubiese escuchado nada. Esta foto es de... De Chim. Este chico no... Elvisa. Elvisa. Es... Elvisa. ¡Vamos! ¿Por qué? Me quiero suicidar, tío. O empatáis o ganas. Ay, qué nervios, Dios mío. ¿Te imaginas que estamos contando fatal los puntos todo el rato? Sí, puede ser. Puede ser. Yo celebrando y luego al final resulta que no. ¿De quién es esta foto? Primera opción, Luzu Vlogs. Segunda opción, yo. Tercera opción, Gominuke. Yo una respuesta clara y directa. Sí, pues está llegando, ¿eh? Ya va. Yo, yo, coques. Yo, Luzu. Y el ganador de este challenge... Sí, es Gominuke. Soy yo porque es Gominuke. ¿Es si o no? Sí, claro. A ver, es que voy empatado. Yo tengo una de más. Ya que al final de la mía gana. Dios. Desempate. Pum. Opción A. Inés me llaman. Hostia, Inés, no le he puesto ninguna. Opción B. Kikillo. Opción C. Uy, Albert. Es que encima tú tienes 833.000 fotos. Más, más. Aprox. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Yo no estoy preparada para tanta tensión y tanta presión. Le damos la mano a Albert y Albert hace el ganador. Eso es. Vale, vamos. No me lo sé. Ay, espera, espera. Que yo no sabía. Kikillo no le pega hacer la foto así alargada para meterla. Porque le da toda la pereza. ¿Gana, gana? Es cuadradito. Es cuadradito. Es cuadradito. A ver... Yo ya tengo mi decisión. Pero, espérate. Y ahora imagínate que no tengo una de esas opciones. ¿O gano yo? No, pues gana Raquel. Que no la fiestan, gano yo. Y el ganador de este challenge es... ¡Uy, Albert! ¡Dios! Es que era Carolina. ¡Era Inés, me llaman! ¡Inés, te quiero! ¿Cuántos cambios de ganadores así? ¡Dios mío! Claro, esto ha sido... Carolina se veía ganadora. Yo ya. Después yo. Ahora Albert. Es una metáfora vital muy bonita. Inesperado. Eso es que hemos ganado todos. Qué bonito, ¿eh? Esto es precioso. Venga, ven a dar abrazo. Venga, ven a dar abrazo. ¡Como di! ¡Hasta una! ¡Uuuu! ¡La mía! Y hasta aquí el challenge de hoy. Podéis pasaros por sus canales, que lo dejaré aquí en la caja de descripción, que son muy chachis. Enhorabuena por tu programa, María Teresa. Mañana en el canal de... ¡Koque! ¡Corner! Podréis ver un vídeo en el que salimos el y yo. Probando chuches japonesas. Sí, más chuchas japonesas. Abajo, en la caja de descripción también, para que lo vayáis a ver. Eso es. Acordaros de suscribiros y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Y seguidnos. Y ya no me gusta. Y like y esas cosas. Fizpi. Saluda, di algo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Fuño, puño, puño, chocamos y pasión! ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! ¡Uy! ¡Hasta luego! CC por Antarctica Films Argentina